El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que el PAN haya aceptado los errores que cometió en materia de seguridad cuando estuvo en el poder pues, según su visión, durante ese tiempo la estrategia aplicada no fue la efectiva para el país. En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador señaló que el movimiento que él encabeza va de Gane, pues su sexenio apenas está comenzando con su estrategia, mientras que en las dos administraciones del PAN, especialmente en la de Felipe Calderón, no se actuó de la mejor forma. ¿Qué es la estrategia? El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció a la vispero para legitimarse después de la elección del 2006 y que causó mucho dolor y todo esto que estamos padeciendo, qué bueno que hay autocrítica. Estas palabras llegan como respuesta a los cuestionamientos que he realizado varios PANistas respecto a la convocatoria que lanzó López Obrador hacia los jóvenes para que éstos puedan formar parte de la Guardia Nacional. Además, el tabasqueño comentó que su estrategia busca resolver los altos índices de inseguridad y violencia que se desataron en el país. Está en proceso la creación de la Guardia Nacional, depende de la reforma a la Constitución, Pero necesitamos tener más elementos para enfrentar los problemas de seguridad y la violencia, y por eso la convocatoria de ayer para que los jóvenes que quieran participar en la Futura Guardia Nacional ya empiecen a inscribirse, que puedan iniciar sus trámites y vayan siendo reclutados por la Secretaría de Marina, Semar, y la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, Foto, Misael V-A-L-T-I-R-R-A-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Con información de Politicom, si la neta noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.